Hola, bienvenido a mi video, mi nombre es Natalia, pero me gusta llamarme Nat o Naru, tengo 24 años, mi música favorita es pop, rock y K-pop, mi comida favorita es chelaquiles, tacos y pasta, mi movie favorita es Holes, Moving Castle y Harry Potter, mis hobbies es un cosplay práctico, watch anime, read comics y magas, tenés que ver mi video y nos vemos en el próximo video, bye.